buenas muchachos y muchachos de hi day soy tony y estoy en mi dispositivo o tableta virtual en este momento y pueden también tomarlo como si estoy en cualquier celular que maneje android o tableta de acuerdo me han preguntado o a petición de los compañeros que me preguntan cómo tener dos granjas en un mismo dispositivo es muy fácil para ello nos vamos a la información de la aplicación nos vamos a quien dice borrar datos ya lo borré ya borré los datos a ustedes les va a aparecer esto en blanco pues le dan borrar datos nada más no es instalar ni nada simplemente dan borrar datos al darle borrar datos ella va a iniciarse como nueva de acuerdo como nueva como si estuviéramos entrando de nuevo segundo nos vamos a ir a ajustes nos vamos en ajustes y en ajustes nos vamos a añadir una cuenta en añadir una cuenta nos vamos en google y acá va a aparecer dos opciones una crear nueva cuenta o usar cuenta en este caso yo voy a usar una cuenta que ya recién creado y bueno vamos a vamos a utilizar la verdad vamos a escribir la contraseña y de ahí escribimos lo que viene siendo ya le damos el siguiente paso una vez que hayamos escrito la contraseña le damos a siguiente aceptamos las políticas de de servicios de google de app store y todo este tipo de cosas le damos en continuar configuración de la cuenta en bluestacks y ella se va a configurar y le damos a aceptar bueno luego y actualmente van a aparecer dos contraseñas dos cuentas dos cuentas me va a aparecer con la que yo manejo la granja y con la que yo manejo actualmente con la que yo acabo de ingresar verdad le damos acá me va a pedir la contraseña ingresamos la contraseña bla 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 y listo ya en teoría deberíamos de de tener lo que viene siendo aquí vienen las configuraciones de pago y eso es todo lo normal que se hacen en una en una tableta vamos a ver creo que estaríamos listos ya y ya en teoría deberíamos de tener dos correos electrónicos si no estamos completamente seguros vamos a ajustes en google y deberíamos de tener dos contra dos en dos correos electrónicos el nuevo que acabamos de ingresar y la antigua nos vamos a ir a haitai y haitai como le borramos los datos va a empezar como desde cero como como nuevo o sea como si estuviéramos recién descargado al borrarle los datos acá nos va a pedir un montón de cosas el tío se jubiló lo normal lo normal lo que parece normal welcome salud de tío bueno el tutorial normal que nos conocemos de nos conocemos de pieza a cabeza el tutorial normal posteriormente nos va a pedir que le hacemos una contraseña una contraseña ven lo que les estoy pidiendo que nos enlacen a un juego le vamos a dar la app y como no tengo creado esto pues en vicios coin bueno vamos a dejar esto van a estar trabajando más acá aceptamos y listo tenemos una nueva granja acá nos va a pedir conectarnos con con los de facebook bueno es el señor wicker bla 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 acá nos explica más o menos todo lo demás y bueno vamos a esperar a que se ponga acá el listo entonces vamos a hacer lo que nos dice y a volver a sembrar en la sembrada de acuerdo entendido entendido vamos a echar una pintura esto también al silo el granero y por qué no al silo también y listo acá hay algo dice que ok como pollo son no mentira es un es un gallinero donde dice que acá agarramos el pollito y bueno lo que sabemos listo y nos alcanzaría para un pollo más pero tenemos para más pollos dice que toquemos el animal el pollito y pasemos lo que es comida de pollo vamos a esperar que ese huevo germine nos instan a gastar los 20 igual una vez que ya tenemos la con la lo que viene siendo la la granja creada o ya tenemos el perfil de la granja entonces nos vamos a venir acá a ajustes en google play le damos doble clic y acá nos va a decir lo siguiente elige una cuenta de juegos para google play esto es en android verdad muchachos eso es en android le damos confirmar y ahí nos pasaríamos a la granja normal mía de esa manera ya puedo tener dos granjas yo en un solo dispositivo esto para lo que es android si tu dispositivos es este una ipad o es un iphone manera el sistema ios me lo escribes en el comentario y yo con mucho gusto te haría el vídeo tutorial de cómo hacer de cómo hacerlo en ese tipo de dispositivo básicamente este ha sido todo el tutorial ando buscando tomate de cómo tener dos granjas en tu dispositivo android de acuerdo muchachos básicamente eso sería el vídeo espero les haya funcionado y nos vamos a la granjita nueva y nos vemos en el próximo vídeo muchachos hasta luego nos vemos y y y y y y Gracias por ver el video.